Música ¿Ustedes creen que iban a ver un estereotipo nerd? Lo único que iban a ver son las cápsulas de Oh My Geek Express por Canal 13C Las cápsulas noticiosas de tecnología, videojuegos y cultura geek de Oh My Geek Llegan a 13C a partir del 7 de enero y 3 veces al día Solo por la pantalla de 13C y online en YouTube Música